Hay una cultura que cuando a ti te nombran en un sitio, inmediatamente se te acercan 10 amigos a decirte a ti que vamos a buscar unos cuartos. Pero tú sabes por qué, porque la sociedad no te acepta arrancado. La sociedad no acepta que tú te has arrancado. La sociedad te prefiere, corrupto y con cuartos, que arrancado y serio. Oigan esta frase, oigan esta para que se la grabe. La sociedad dominicana te prefiere, corrupto y con cuartos, que arrancado y honesto. Y si eso no cambia, no hay manera. Las sanciones deben ser sociales también. ¿Qué es una sanción social? ¿Qué es una sanción social contra la delincuencia? Yo le voy a explicar lo que es una sanción social contra la delincuencia y contra el robo al Estado. Que los amigos te cuestionen, ven acá fulano. Que la mamá de tu esposa vaya a tu casa y te diga, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que yo te veo comprando apartamento en Miami. No, mi familia no me le involucra en el robo. Que yo no quiero problemas, mira cómo están estos que se robaron eso. Yo no voy a dar viaje para Najay, usted es equivocó. Pero no lo hacen, lo que quieren es ir al apartamento. Lo que quieren es disfrutar del wiki. Lo que quieren es disfrutar de los yates. En vez de preguntarle al familiar de dónde tú lo sacaste. El problema del robo, de la delincuencia, tiene muchas aristas. Pero ese es un importante. La desmoralización de la juventud. Los jóvenes están desmoralizados. Dicen, pero ¿para qué vio un poco estudiar y a trabajar? Ver que se han robado el dinero de la salud y que tuvo un hospital. Pero el que era funcionario ahí, o el que era funcionario en una institución, tiene tres casas en Miami. No, no, vamos a quitársela. Vamos a quitársela al que ha robado. Vamos a transparentar la fortuna a todo el mundo aquí. Todo el mundo que muestre lo que tiene y de dónde lo sacó. Eso es lo que este país necesita. Y tiene que nacer un movimiento social. Eso nada más no hay que dejárselo a la justicia. Vamos a hacer condenas sociales. Condenas sociales, porque aquí sabe todo el mundo quién era. No es posible que hace 15 años, que hace 16 años, tú tuvieras problemas de 30 mil pesos y hoy tengas 2 mil millones. No me hables disparate a mí que eso no es posible. Entonces tenemos que salir a condenar socialmente al que no puede justificar lo que tiene.